Exxon es una compañía que es fabricante de productos de software para grandes compañías, medianas y grandes compañías en dos segmentos automatización de procesos e inteligencia de negocio La compañía siempre se pensó desde el comienzo para producir en Colombia pero vender por fuera entonces desde el primer momento la operación arrancó con desarrollo en Colombia y la primera operación comercial fue en Chile hoy en día estamos en Estados Unidos, en México y en Chile con oficinas propias y tenemos presencia en otros países a través de aliados y distribuidores En los países a los que les vendemos los productos, les vendemos los productos de tanto Dexon BPM como Dexon BI que es el producto de automatización de procesos y el producto de inteligencia de negocio Bueno nosotros hemos trabajado muy en llave con el convenio Limpicto Colombia y desde hace ya varios años y a raíz de eso pues hemos tenido un apoyo realmente invaluable para penetrar otros mercados Entonces hemos estado en ferias, hemos ido a misiones comerciales, hemos estado en ruedas de negocios y a través de eso pues hemos logrado tener acceso a una cantidad de gente de mercados, de aliados, de clientes que solo sería sido realmente mucho más difícil Colombia siempre ha sido un sitio muy interesante para desarrollar básicamente por el talento que tenemos y acá realmente hay gente muy buena, gente muy dedicada que tienen la capacidad de hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista técnico Tenemos grandes deficiencias desde el punto de vista de darnos a conocer y de comercializar los productos Este mercado de tecnología es completamente global Entonces uno debe pensar solamente en las necesidades o en los problemas o en el pequeño mundo que tenemos aquí alrededor nuestro sino hay que pensar en grande y pensar realmente con la mente puesta en el mundo completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video